El Consejo Nacional Electoral justificó el desalojo de delegados y dirigentes del Movimiento Popular Democrático del Centro de Exposiciones Quito, en donde se desarrolla el proceso de verificación de firmas. Domingo Paredes, titular del CRE, explicó que los representantes de la agrupación política se negaron a firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la información a la que iban a tener acceso. Paredes indicó además que ellos iban a entrar al código de la fuente, y eso es propiedad intelectual. Participaremos de una gran convención nacional y anunciamos al país que a partir de mañana nos declaramos en movilización social a lo largo y a lo ancho del país. El ciudadano bielorruso Alexander Barankov podrá permanecer dos años más en el país, luego de que así lo dispusiera la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Barankov acudió esta mañana junto con su pareja y su abogado, Fernando Lara, a la cancillería en Quito, en donde se le entregó el carnet de refugiado. Visiblemente emocionado, el excapitán de la policía de su país, de 31 años de edad, agradeció la decisión del gobierno. Gracias por el gobierno, que el gobierno proteja a mí y me preste un nuevo carnet.